Es simple, es como ustedes ya conocían, nosotros con fecha 8 de noviembre del 2017 suscribimos un acta transaccional con Barcelona Sporting Club. Este acta transaccional determinaba que Barcelona obviamente debía un monto de dinero al Club Deportivo del Valle y estaba dispuesto a pagarlo en dos formas. Un millón de dólares a través de tres cuotas pagaderas en 31 de diciembre del 2017, 28 de febrero del 2018 y 31 de octubre del 2018. Los otros 800 mil dólares se iban a cancelar a través de partidos amistosos, igual en fechas establecidas y venideras. Lamentablemente Barcelona no ha cumplido con la palabra empeñada y aún hasta el momento no cancela el valor que tiene pendiente, que venció el 28 de febrero del 2018. Abuga, ¿cuál fue la última fecha que ha cancelado Barcelona? ¿Hasta cuándo ha cancelado algún valor para ustedes? Barcelona tenía que cancelar, como le digo, el 28 de febrero del 2018 y canceló un abono, ni siquiera la totalidad, el 5 de julio. ¿Es verdad que dentro de estos rubros está de que el Deportivo Quito también lleva un porcentaje por estos jugadores que están cobrando el Club Deportivo del Valle? ¿Perdón? ¿Es verdad que al Deportivo Quito también le pertenece un rubro de esta deuda que están cobrando el Club Deportivo del Valle? Eso ya tendría que responderle al Deportivo Quito. Ahora, en todo caso, el rubro dentro de la federación no estipule en algún momento de que el Club Deportivo del Valle hayan pasado a estos jugadores. FIFA obviamente castiga por estas triangulaciones. ¿Conoce algo al respecto si se puede tener también a someter alguna sanción al Club Deportivo del Valle? Como le digo, yo estoy por el tema del acta transaccional, que es lo que vinimos aquí ante la comisión. Entonces ese es el tema a tratar el día de hoy y es el tema de importancia el día de hoy. ¿Abogada cuánto es la deuda total de Barcelona? Barcelona en un principio nos debía 1.800.000 dólares. Ha cancelado únicamente 210.000 el 23 de enero y 150.000 el 5 de julio de este año. Aún así nos ha deuda más de 305.000 dólares de las primeras dos cuotas que se encuentran establecidas. Han pasado más de seis meses y no realizan ningún abono. El presidente Ceballos habló de una posibilidad de renegociación, ¿es cierto? Sí, se habló de una posibilidad de renegociación, pero obviamente se la habló en la convocatoria anterior. Nosotros, Club Deportivo del Valle, siempre abierto al diálogo. Decidimos escuchar la nueva propuesta de Barcelona y tenía que ser presentada hasta el día de ayer. Lamentablemente no nos ha llegado ninguna propuesta de pago. Imposibilitando nos da a nosotros poder llegar a un acuerdo para poder conversar, para saber cuáles son las posibilidades de Barcelona de poder pagar esta deuda. ¿Su presencia ahora justamente para pedir la subtención, la sanción? Nosotros, claro, nosotros lo que queremos es que el Comité Ejecutivo se pronuncie con respecto al tema. Esa es nuestra propuesta. Y que obviamente se cancele el valor de la totalidad adeudada más los intereses establecidos hasta la fe. ¿En qué sentido es que se manifieste el Comité Ejecutivo? En el sentido sobre el momento que nos encontramos en este momento. Nosotros lo que queremos es que se lea obviamente lo que se determinó la comisión jurídica y que ellos procedan a tomar una decisión.